Bueno, creo que un poco lo que comenté en la intervención anterior, para nosotros liderar un proceso de calidad en el Laboratorio Hospital Florida implica la participación de todos, es decir, solo se puede llevar adelante el proceso con el involucramiento y el compromiso de todas las personas. Creo que el ir alcanzando objetivos, el ir viendo cómo tiene una cantidad de beneficios, trabajar bien, trabajar con sistemas de gestión, trabajar ordenado. Los propios sistemas de gestión son el argumento más fuerte para generar la optimización de recursos. Nosotros en el Laboratorio de Salud Pública, también como en todos, en Tepúblico trabajamos con recursos limitados, pero es el sistema de gestión que ayuda a que esa optimización se pueda hacer de la mejor manera. y el liderazgo solo se puede ejercer si se logra alinear a todos los que integran la organización en el mismo objetivo y comprometerlos y sobre todo que todos estemos convencidos de que lo que estamos haciendo es por el bien del usuario en primer lugar y para el crecimiento personal de cada uno de los que la integramos.